Hola amigos y amigas, hey hey, yo soy Lini Pop, bienvenidos, bienvenidas, un buen regreso en mi canal y en este vídeo siempre con respeto hablo del tema de una escena muy emocionante que pasó a Nati Natasha en casa con su hija Vida Isabel cuando estaban en casa y pasa que su hija Vida Isabel empieza a llamar a su papá que por el momento no está, entonces empieza a llamarlo y así reacciona ella a su hija y también a Nati que se emocionó por esta escena que enseguida van a ver y explico y fue un momento muy fuerte y emocionante y Nati estaba llamando a su hija y pasó esto y ahora lo repite de nuevo y que obviamente todos nosotros y los fans y las fans esperamos que se van a encontrar muy pronto porque obviamente ella lo busca y es normal y entonces obviamente que todos nosotros esperamos que todo salga bien lo más pronto posible y así volver que puede estar Rafi Pina de nuevo y esto así fue una emocionante reacción que Nati grabó y compartió de un momento muy especial donde llama a su papá que por el momento no está y que esperamos que vuelva muy pronto posible y ellos obviamente están muy unidos y fuerte para superar esto y volver siempre mucho más fuerte con este momento y entonces así suica dijo y ya más probablemente porque lo extraña y lo quiere mucho y así Nati mostró este evento muy emotivo y emocionante que fue muy lindo donde los fans y las fans comentaron con muchos lindos comentarios este momento y bueno gracias amigos y amigas gracias por ver todo este video hasta acá si te gustó dale like o comenta con respeto gracias por ver mis videos y ver este video si te gustó también puedes suscribirte a mi canal y te recuerdo activar la campanita así cuando llega un nuevo video aquí en mi canal lo puedes ver enseguida y bueno ahora nos podemos ver muy pronto con otro video siempre aquí y bueno nos vemos a la próxima chao a todos y todas nos vemos